¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están? Pues estamos aquí haciendo un video para mi madre pues porque ya viene el Día de las Madres. Voy a estar cortando el video pues porque hay mucho ruido como pueden ver estoy en el exterior pero bueno, quise hacer este video un poco distinto. Pues antes de comenzar a cantarle a mi madre por el motivo de que va a ser Día de la Madre y también son 20 años pues es por eso que hemos querido cantarle esta canción. Esta canción es de Alejandro Lorenzana interpretada por Nicho Hinojosa. Quiero decirles que Nicho Hinojosa tiene su canal de YouTube así se llama Nicho Hinojosa para el que se quiera suscribir y bueno, yo ahí estoy deleitándome con sus interpretaciones y pues nada, que a veces le comento yo para tocar cualquier canción pues basta con buscarla en internet San Google y pues listo, ¿no? Allá te aparecen los acordes entonces pues la tocas y la cantas si quieres y si no que la cante alguien más y bueno, esta canción pues no venían entonces tuve que pedirle el gran favor al mismo Nicho de que me pasaran los acordes él realmente pues una persona muy humilde muy sencilla, muy accesible pues accedió me contestó que sí que lo iba a hacer por medio de una página de Facebook en la cual él hace en vivos ahorita les paso bien la página bueno, la página es el punto libre creo que no es de Nicho pero sale mucho Nicho y bueno, esta es su página de Facebook yo por aquí ando no es cierto es broma para que le den like también y bueno, pues por ahí recibí clases particulares del mismo Nicho Hinojosa quiero también pues comentarles que yo aprendí a tocar guitarra creo que desde los 12 años no me gustaba la guitarra yo me encantaba el piano y el piano iba pues más o menos bien y ya como eso de los 14, 16 aproximadamente pues que llega a mi vida la música de Nicho Hinojosa y que me inspira a tocar guitarra mejora en la guitarra, ¿verdad? entonces pues gracias Nicho te mando un saludote, un abrazote y espero que todos tus planes salgan bien como quieres también quería comentarles bueno, yo fui a ver a Nicho Hinojosa pues desde los 16 que me gustaba hasta que tenía casi 28 lo vi por primera vez en vivo pues ya saben a veces no es tan fácil coincidir pero bueno, a ver, les voy a mostrar esta foto en esta ocasión fui con una amiga que también le gusta mucho Nicho y no dejaba de cantar en todo el concierto y yo así de ¡Ah! déjame escuchar a Nicho ahí yo lo que hice fue pues él estaba cantando y que me acerco a tomarme la foto porque dije ¿qué tal si después ya no hay tiempo y no quiero perderme esta oportunidad? en ese momento fue en el año 2017 él estaba con su grupo de We On y pues yo compré tres discos porque solo había tres a la venta creo que sacaron cuatro pero el otro no estaba disponible de los cuales pues ya cuando fui me acerqué para la foto oficial me firmó este entonces pues yo le dije me llamo Salvador y le dije pues que desde los 16 años yo había me había inspirado para aprender a tocar guitarra y me dice ¡Ah! mira tengo un hermano que también se llama Salvador somos familia me dice luego el año pasado 2019 si no me equivoco fue que lo vi por segunda vez no podemos quedarnos sin comprar entonces compramos estos tres CDs un DVD y este la huemia descarada y bueno Nicho y Mojosa nos regaló esto en esa ocasión le dije sobre una salsa que él había subido en su canal de YouTube que estaba muy buena y bueno también fui con una amiga a la cual no le gusta tanto Nicho y no cantaba y yo así ¡Ey! canta sus canciones bueno también quiero decirles que todas las canciones que yo yo he cantado siempre las leo al momento realmente nunca había hecho el esfuerzo por aprenderme alguna de memoria porque pues no es algo que se me facilite pero él me dio un consejo para aprendérmela y bueno creo que esta sí me la he podido aprender así que pues aquí vamos pasas y lo repasas y lo repasas ya no te los vas a tener que aprender solo pasan por tu mente por decir la canción no sé la de mamá por ejemplo que las progresiones Juan Salvador es a lo que me refiero las progresiones de las canciones no tienen tanta diferencia son siete notas las que usamos pueden ser menores mayores siete seis once lo que tú quieras pero son siete notas sí y de ahí sus derivados los sostenidos los demoles no pasa de trece entonces no puede ser algo tan complicado que no lo puedas guardar en tu memoria sí gracias 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 por tu música y por todo pues ya ya fue demasiado intro madre quiero decirte que te amo demasiado y gracias por estar en todo momento siempre por todos tus abrazos y tus regaños como dice como dice la canción y mami pues tú sabes que que eres lo mejor que me ha pasado como dice la canción y bueno tú sabes que a pesar de la distancia a pesar de todo lo que pueda pasar siempre seremos madre e hijo y ese es el vínculo más importante en la vida te amo y gracias por todo bueno este es un segundo intento porque ya que estaba editando el video pues me percaté que había demasiado viento demasiado ruido externo y pues no sé alcanzaba a escuchar muy bien pero bueno esperemos que este si me quede mejor sirve que les presumo este cancionero fue de cuando yo empezaba a tocar guitarra son las canciones de Nicho y Nojosa y pues mi favorita de todas está demasiado difícil elegir siempre una canción favorita de algún artista que te guste mucho pero yo diría que la de niña mi canción favorita de su autoría sería la de Tan Solo que está sacando está sacando varias últimamente este compone muy bien la verdad y pues de Wion me gustó mucho la de Ellos no deben es que todas 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 está muy difícil elegir una está muy difícil elegir y bueno sigue habiendo mucho viento demasiado viento pero espero que pueda grabar un poco pues resulta que en el exterior no decidimos grabar aquí adentro al final cuentas pues hay plantitas atrás de mi que era lo que pretendíamos que se viera algo bonito pero bueno pues vamos a cantar este tema yo la verdad es que no canto bien pero pues me encanta cantar así que aquí le hacemos el intento vale espero que les guste soy sentado no es que me venga señora que eres vida curas todas mis heridas me iluminas con tu paz eres quien me guía paso a paso me tomaste de la mano y enseñaste a caminar Eres magia que da fuerza y un consejo que me alienta Cuando ya no puedo más En tu plegaria tú me llevas, tú mi ángel, una guerrera Y hasta la haces de papá, mamá Mamá, mamá A tu lado quiero estar, te doy gracias a la vida Por tenerte cada día y poderte abrazar A mi encanto al firmamento y a las madres en el cielo Que nos cuidan desde allá Eres lo mejor que me ha pasado Tus abrazos, tus regaños Esta forma de decirte mamá Mamá, mamá A tu lado quiero estar Eres lo mejor que me ha pasado Tus abrazos, tus regaños Esta forma de decirte mamá Mamá, mamá Pues feliz día de las madres A todas las madres de México Y a todas las madres del mundo